Presidenta del Parlamento de Cantabria, delegada del Gobierno, alcalde de Cabezón de la Sal, querido Pedro, querido pregonero del Día de Cantabria, señoras y señores, bienvenidos. Bienvenidos a esta celebración, que es el día grande de todos los que sentimos Cantabria. Hoy celebramos Cantabria, celebramos lo que nos une, los sueños que nos mueven y nos impulsan, y lo hacemos con el orgullo de pertenecer a la mejor tierra del mundo. Hoy es el día de todos los que con nuestro trabajo e ilusión hacemos grande esta región, cántabros de cuerpo y alma que compartimos sentimientos profundos de amor, arraigo y admiración por esta tierra. Orgullosos de nuestras raíces, nuestras tradiciones y nuestra cultura, pero con la vista puesta en un futuro mejor, en esa Cantabria emprendedora, innovadora y audaz que queremos ser. Somos un pueblo de gente honesta y luchadora que mira de frente, que ayuda sin esperar nada a cambio y avanza con la valentía transmitida de padres a hijos. Así somos los cántabros y así nos conocen el resto de españoles, porque somos de fiar y cuando nos comprometemos con aquello que creemos, no dudamos. Cuando damos un apretón de manos, no traicionamos nuestra palabra y cuando toca defender lo que es justo, no nos rendimos. Pues bien, hoy es una jornada para reconocernos en nuestros mejores valores, congratularnos de lo que hemos hecho como sociedad y sentir orgullo por los logros alcanzados desde ese 30 de abril de 1979, en el que la Corporación Municipal de Cabezón de la Sal, con Ambrosio calzada al frente, puso en marcha el reloj de nuestra autonomía. Orgullo, con la sabiduría y la humildad de quien sabe que aún queda camino por recorrer, felicidad sin complacencia, porque el conformismo no nos puede paralizar, porque sabemos que no vivimos en una sociedad perfecta y que queda aún mucha tarea por delante. Hace más de 40 años que logramos el derecho a la autonomía plena en el escenario de una España constitucional que acababa de nacer. Cuando pienso en Cantabria, pienso en nuestra querida Concha Espina, cuando decía aquello de «yo he sabido lo que nadie sabe de ti» y, como yo, varias generaciones de cántabros que creyeron en Cantabria, que nunca dudaron de lo que podíamos conseguir unidos y nos han hecho avanzar con paso firme, fuertes y unidos. Y este quiere ser mi primer mensaje en un día como hoy, un mensaje de unidad y de impulso colectivo, porque el liderazgo de Cantabria nos convoca a todos y nos necesita a todos, a los ciudadanos, a las empresas que son sus trabajadores, a las fuerzas políticas, a los agentes económicos y sociales y a todos los niveles institucionales para seguir construyendo juntos la Cantabria que queremos. Ese es mi compromiso y uno de los objetivos irrenunciables de esta legislatura que acaba de comenzar, reforzar los vínculos entre todos los cántabros, unir las fuerzas de Cantabria para lograr una Cantabria pujante, próspera y solidaria, en definitiva, mejor, porque la historia de nuestra autonomía la escribimos entre todos cada día y estoy segura de que lo mejor está por llegar. Pero, señoras y señores, yo no he venido a hablarles del pasado, sino a reforzar el presente y a convocarles al futuro. Los cántabros hemos abierto una nueva página con determinación y confianza en nosotros mismos, dueños de nuestro presente y libres para elegir nuestro futuro. Estamos decididos a mirar de frente a los problemas y a asumir los nuevos desafíos que tenemos por delante. Tengo una inmensa fe en Cantabria, creo en Cantabria y en su futuro, y sé que Cantabria cree en sí misma, en su esfuerzo, en su talento, en su capacidad para superar obstáculos y avanzar contra nadie y en favor de todos. En Cantabria lo tenemos todo para poder ser lo que queramos, y lo que corresponde a esta presidenta y a este Gobierno es ser el instrumento, eliminar obstáculos y crear las condiciones para que los cántabros puedan ser lo que quieran ser y llegar tan lejos como se propongan. Que nuestros jóvenes, nuestros autónomos, nuestras empresas, nuestros trabajadores y nuestras familias puedan dar lo mejor de sí mismas porque nadie limita ni pone barreras a su esfuerzo. Ser la fuerza que impulse al conjunto de la sociedad de Cantabria para que tome las riendas de su futuro. Esa es nuestra responsabilidad. Cantabria está cambiando y nuestra obligación como gobernantes es atender a esa transformación social y responder a sus necesidades. Es una transformación que va mucho más allá de las caras o del Gobierno. Esta nueva Cantabria es una tierra en busca de nuevos horizontes y esa nueva realidad necesita propuestas y todo mi equipo de Gobierno se está ocupando ya de eso. No han pasado ni cien días, pero se empieza a sentir el cambio. Cambio en el fondo, cambio en las formas, pero sobre todo en los resultados. Ya tenemos la hoja de ruta de esa Cantabria de las oportunidades para todos. Hemos fijado rumbo, una dirección clara, muy clara, y trabajamos con firmeza, diálogo y sin miedo a las dificultades para devolver el entusiasmo y el optimismo a la sociedad de Cantabria. Hemos de ser ambiciosos y trabajar sin descanso por diferenciarnos como una región industrial, por defender nuestro mundo rural, por un turismo y unos servicios avanzados, por ser una tierra con más inversión empresarial y más inversión pública en infraestructuras y transformación energética. Una región que sepa generar más carreras laborales y profesionales de calidad, que se apoye en la innovación en las universidades y el talento investigador. Una región de arte y cultura sobresaliente en patrimonio y calidad de vida. A esto me comprometí con los cántabros y ya nos hemos puesto manos a la obra. Cantabria ha puesto rumbo hacia una comunidad más próspera en el concierto de España y Europa. Y ya sabemos perfectamente que llevará unos años, pero lo vamos a conseguir. Cantabria lo va a lograr. Una Cantabria líder, con más dinamismo económico, con más inversión, más empleo y con unos servicios públicos eficientes y de calidad. En ello tenemos que poner toda nuestra capacidad y nuestra energía, todas las fortalezas de nuestra comunidad al servicio de la creación de riqueza y del empleo. Bajando impuestos. Porque ya estamos trabajando en la reforma fiscal, que entrará en vigor dentro de unos meses, para reducir los impuestos a todos los cántabros, todos los que pueda y todo lo que pueda. Porque no necesitamos un gobierno más rico, necesitamos una sociedad más próspera. Cantabria tiene que ser una región amable también con las familias, con los hogares con hijos, con todos los colectivos que se han empobrecido con la inflación y la subida de los tipos de interés de las hipotecas. Y una fiscalidad adecuada, la gestión eficiente de los recursos y un sistema de financiación justo y equitativo serán motores para crear puestos de trabajo en nuestra región. Cada empleo es un ladrillo que sustenta una sociedad más libre, más justa y también más competitiva y más capaz de garantizar una amplia red de servicios públicos. Y no nos engañemos, no hay empleos sin empresas, no los hay sin empresarios valientes que cultivan el esfuerzo personal y lo convierten en empeño colectivo. Personas inconformistas, comprometidas con su tierra y con el arrojo de abrir nuevos caminos para alcanzar y generar nuevas oportunidades. Estamos y trabajamos a su lado, facilitando la consolidación y la creación de empresas, atrayendo inversión, fortaleciendo nuestros sectores económicos y adaptando nuestro tejido productivo a la economía del futuro. Señoras y señores, gobernar no es sencillo, requiere determinación y responsabilidad y demanda, escucha permanente, diálogo constante y visión de conjunto. Gobernar no es cosa de colores políticos ni de cilias y fobias, es hacer lo correcto siempre en beneficio del interés general de los cántabros. Por eso, los proyectos que son buenos para Cantabria, independientemente de quien los pusiera encima de la mesa, han de seguir y siguen adelante. Y el proyecto de La Pasiega sigue adelante, porque es un polo generador de empleo y crecimiento para Cantabria que desde mi Gobierno hemos apostado también por hacer realidad. Hoy les anuncio que el próximo 5 de septiembre empiezan, por fin, las obras por algo más de 40 millones y con un plazo de ejecución de 30 meses. Al tiempo que trabajamos, estamos trabajando para que el Gobierno de la Nación garantice la estación intermodal, porque sin ella La Pasiega sería tan solo un polígono más y no se trata de eso. Pero este no es el único proyecto, porque seguimos adelante con el Museo de Prehistoria, trabajando en el modificado de la obra, que se elevará hasta los 49 millones de euros para superar los problemas de cimentación y evitar más retrasos en su ejecución. El MUPAC, la Lechera y el Conservatorio en Torre la Vega y también el Centro Asociado del Reina Sofía y Archivo La Fuente en Santander, porque vamos a participar en la financiación de las obras y en el funcionamiento del centro junto a su ayuntamiento. Además, ya hemos empezado a impulsar las importantes actuaciones de legislatura, por ejemplo, con la reactivación del estudio informativo sobre el puente de la ría San Martín, que llevan décadas esperando los vecinos de Suances, los pliegos para contratar el estudio informativo de la carretera Reynosa-Potes, que va a cambiar la vida de las comarcas de Campó, el Nanza y Liebana. El contrato ya firmado de la carretera de acceso a Pisueña o el inicio de las obras de la fábrica de hielo en el puerto de San Vicente. Nadie hizo más en menos tiempo. Tenemos que dejar de ser una tierra que repele la inversión y para eso hemos de sustituir la lentitud y la incertidumbre por la agilidad y la seguridad. Mi prioridad es hacer más fluida la relación con los ciudadanos y facilitar, activar la vida económica y social de Cantabria. Desde el minuto uno estamos trabajando en esa estrategia para agilizar procedimientos administrativos y reducir trabas burocráticas a los ciudadanos, a las empresas y a todos aquellos que quieran crear y emprender e invertir en la región. La simplificación administrativa ya ha comenzado en Cantabria. De hecho, esta misma semana hemos creado la comisión, una comisión delegada del Gobierno, la comisión de simplificación administrativa y reducción de cargas desde la que las consejerías implicadas van a impulsar y van a coordinar esta tarea, esta labor constante a lo largo de toda la legislatura. Una de las primeras misiones que le ha encargado es eliminar de forma inmediata la obligatoriedad de la cita previa como forma de relación de los ciudadanos con la Administración. Además, hemos cambiado ya el funcionamiento de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo para agilizar la tramitación de los expedientes de construcción en suelo rústico y en el dominio público marítimo terrestre. Menos miembros, más reuniones y, por tanto, una reducción considerable en los tiempos de tramitación que es lo que piden y demandan los ciudadanos. Y otra medida que será efectiva en los próximos días es la renovación automática y de oficio de los títulos de familia numerosa hasta que el menor de los hijos cumpla 26 años. Una decisión que nos va a permitir aumentar los beneficios y aumentar la protección de las más de 3.500 familias con este derecho reconocido a las que había que hacer un monumento. Esto es un buen gobierno. Esto es buen gobierno. Una gestión pública rigurosa eficaz, eficiente, transparente y con resultados. Unos resultados ya tangibles en el caso del bono joven en el que hemos desatascado el pago de las ayudas que los afectados llevaban esperando un año o en el importante esfuerzo que estamos haciendo para desbloquear la gestión y maximizar el impacto en nuestra economía, sociedad y territorio de los fondos europeos. no en vano acabamos de reactivar proyectos estancados en medio ambiente por una inversión de 6 millones de euros. Señoras y señores, el futuro de nuestra tierra depende de la capacidad que tengamos de impulsar la investigación científica y la innovación, de generar conocimiento y transformarlo en mejoras concretas para la vida de las personas. Nuestra comunidad pisa fuerte en el campo de la investigación biomédica y eso debe ser un camino sin retorno en el que todas las administraciones, todas las instituciones y toda la sociedad debemos sentirnos implicados. Podemos hacerlo, podemos ser un polo tractor del norte de España en torno a ese parque científico y tecnológico de la salud en la antigua residencia Cantabria. Un proyecto estratégico de carácter sanitario articulado en torno a la triple excelencia asistencial docente e investigadora de Valdecilla y de su entorno que nos va a permitir utilizar nuestro gran potencial sanitario como motor de desarrollo y de economía regional. Vamos a aprovechar el posicionamiento de la marca Valdecilla y ya hemos dado un primer paso, un primer paso importante para crear ese complejo capaz de atraer a empresas de tecnologías médicas y salud digital solicitando una reunión con el Ministerio de Inclusión y de Seguridad Social que es el propietario del inmueble para abrir conversaciones que permitan desbloquear la situación y dar pasos para echar a andar el proyecto y que confío que se produzca en breve. La Cantabria de las oportunidades la Cantabria de las oportunidades significa también recuperar nuestra salidad pública para que sea de vanguardia y en este sentido la Consejería de Salud ya está trabajando en su plan de reducción de listas de espera. El reto va a ser difícil no lo oculto pero mantenemos nuestro objetivo de reducir en un año los tiempos máximos de espera de manera que nadie supere los 30 días para una prueba diagnóstica, los 60 para una consulta de especialista y los 180 para una intervención quirúrgica. Lo vamos a hacer de la mano de nuestros profesionales. De hecho, estamos dando pasos ya junto al Colegio de Médicos para acabar con el contencioso de las agendas médicas. Nuestro objetivo es pasar de la política del conflicto a la política del diálogo y del reconocimiento profesional y ya estamos recabando propuestas a incluir en ese pacto profesional por la sanidad pública de Cantabria que pretendemos firmar dentro de los 100 primeros días. La Cantabria de las oportunidades significa una educación de excelencia y un proyecto educativo el de este Gobierno que ya ha reforzado la red pública de atención a la diversidad que persigue la bajada progresiva de las ratios hasta 20 alumnos por aula en todas las etapas de primaria y que tiene el firme compromiso de alcanzar una red pública de más de 50 aulas de un año en 2025 frente a las 17 que existen en la actualidad. Significa esa Cantabria una mejor atención a las personas mayores en situación de dependencia y con discapacidad significa acompañar el esfuerzo de nuestros jóvenes para que puedan desarrollar su proyecto de vida autónomo independiente y además hacerlo en la tierra que les ha visto nacer y significa dignificar el trabajo de los ganaderos y de las gentes de la mar de hacer efectiva la igualdad de oportunidades en el medio rural. Señoras y señores la fuerza de Cantabria descansa en nuestra humildad para reconocer lo mejor de cada uno y sumarlo al conjunto de todos hacer más Cantabria es hacer más Cabezón de la Sal más Camargo más Reynosa más Polanco más Potes o más Castrourviales así hasta los 102 ayuntamientos municipios que forman la gran familia autonómica la gran familia porque vamos a gobernar para todos pensando en las necesidades de todos sin sectarismo con objetividad y atendiendo al interés general y además vamos a apelar de manera constante a la cooperación institucional la leal colaboración y la creación de sinergias entre administraciones también y muy especialmente con el gobierno de la nación para ejercer y defender nuestra autonomía a través de una reivindicación útil y eficaz no renunciamos a ninguna de las posibilidades que nos brinda nuestro estatuto de autonomía pero somos conscientes de que nuestra valía y nuestra fuerza pueden contribuir a hacer una España mucho mejor creo que la España solidaria de cooperación y esfuerzos comunes es la España real en la que la mayoría queremos vivir y creo que la voluntad de crear y de unir es mucho más fuerte que la división y el enfrentamiento que algunos pretenden división que amenaza debilita y merma nuestras oportunidades y nuestro proyecto de país por eso y más que nunca hemos de mantenernos firmes hemos de mantenernos firmes en la decisión de convivir en igualdad y solidaridad porque nuestro futuro no depende solo de nosotros mismos sino del conjunto de España y hay principios que hemos de salvaguardar entre todos para que lo capital lo verdaderamente trascendente no sea nunca moneda de cambio la Cantabria actual no acepta tutelas ni injerencias tampoco que nos pongan obstáculos en el camino situándonos en desventaja para competir en igualdad con otras comunidades Cantabria es el bien que vamos a proteger por encima de cualquier otro y no vamos a permitir privilegios de unos territorios frente a otros ni la quita de la deuda ni una financiación autonómica a la carta digámoslo claramente si nuestro acreedor es el Estado y se condona parte de la deuda la parte perdonada la asumen todos los españoles conjuntamente la deuda de una región no desaparece se mete en la mochila que cuelga de la espalda de todos y no pretendo decir que no se debería beneficiar a nadie sino que se debería beneficiar a todo el mundo por igual que es una cosa bien distinta y de justicia de la misma manera que cualquier reforma del sistema de financiación autonómica se tiene que abordar de manera conjunta con todas las autonomías porque esto no es un tema presupuestario no es un sudoku para funcionarios es un tema existencial de nuestra Cantabria el ser o no ser el ser o no ser del estado de las autonomías tal y como lo conocemos que algunos quieren destruir desde los extremos pero que Cantabria quiere preservar porque es la mejor fórmula que ha encontrado España en 200 años para gestionar la pluralidad y la diversidad que nos hace más fuertes es un gravísimo error hacer un uso partidista del sistema y en este terreno como en todos los demás Cantabria tiene un gobierno firme que no va a tolerar ningún trato desigual no es posible ser libres si no somos iguales así nos reconoce nuestra constitución iguales y libres y así lo vamos a exigir en todos los órdenes y hasta las últimas consecuencias 40 años después 40 años después estaremos de nuevo a la altura de las circunstancias a la hora de defender a Cantabria de cualquier intento de discriminación o de privilegio por las cesiones a otros territorios y les invito les invito a todos a sumarse a ello me gustaría ver una Cantabria unida unida para defender el orden constitucional sin fisuras y reivindicar lo que es justo sin importar los colores señoras y señores necesitamos que el rumbo de España no sea el contrario al que ha emprendido Cantabria y en este momento sobran ejemplos de rumbos contrarios como la errática política energética que cierra nuestras grandes industrias la injusta protección del lobo que sabotea los esfuerzos de nuestra ganadería extensiva la legislación extrema que daña las políticas sociales de vivienda o de universidades la presión fiscal que ahoga a las regiones de clases medias como la nuestra reduciendo su potencial de crecimiento o innovación o los caprichos y los incumplimientos en la planificación y ejecución de las infraestructuras viarias y ferroviarias la lista es demasiado larga por desgracia termino ya termino ya señoras y señores esta Cantabria viene con el empuje de lo renovado tenemos un horizonte tenemos un rumbo y tenemos una meta construir una Cantabria mejor los errores del pasado ya no se pueden eliminar pero si se puede evitar su reiteración esa es la esperanza de un nuevo rumbo en el camino de la vida renovarse y seguir adelante en el camino de la vida personal y también en el camino de la vida colectiva toca mirar hacia el futuro con proyecto con energía con vocación y con acuerdos Cantabria es una tierra milenaria pero la autonomía es una institución muy joven que no puede permitirse el escepticismo ni la falta de orientación que no se resigna a un agotamiento de sus perspectivas porque tiene un gran futuro por delante y nuevos horizontes que conquistar Cantabria vale mucho y Cantabria puede mucho colaboremos todos a un buen funcionamiento a un mejor ánimo a su mejor ánimo y a la confianza en esta ruta que hemos emprendido como presidenta de Cantabria lograrlo es la principal tarea a la que me siento convocada y les invito os invito a todos a participar en ella hoy renovamos el compromiso con la nueva Cantabria hoy les invito a levantar los ojos a poner la vista en el horizonte y a imaginar la Cantabria que queremos les invito a soñar a soñar con la mente clara y con los brazos dispuestos a todos gracias gracias porque sus méritos porque vuestros méritos construyen todos los días Cantabria y nos hacen mejores muchos mejores porque la Cantabria que queremos está hoy aquí y somos nosotros quienes vamos a hacerla realidad muchísimas gracias señoras y señores viva Cantabria viva España viva porque la Cantabria que la Cantabria no 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 no